En estos videos de análisis tácticos que he hecho, hay algo que creo que de seguir haciéndolos. Primero, debo explicar una cosa. Contexto. El contexto en las tácticas militares es de lo más importante para poder entender cómo se desarrolla un combate. Pues parte importante del contexto viene en cómo se nombran las operaciones militares. Y eso es lo que les voy a enseñar en este video. Las operaciones militares se pueden clasificar por la escala y la masa del empleo de la fuerza. Más el impacto que tiene en el conflicto general. Voy a comenzar de abajo hacia arriba. Primero tenemos el ataque, que también incluye a la incursión o raid. Esto describe una acción singular sobre un objetivo específico, siempre como parte de un enfrentamiento más amplio. Los ataques tienen una meta explícita, como destruir una instalación para que deje de operar, asesinar líderes enemigos o destruir activos valiosos. O puede ser limitar la entrega de suministros a las tropas enemigas, como una acción táctica limitada. Segundo, el enfrentamiento. Este describe un combate táctico, evento o lucha por un área específica u objetivo por acción de diferentes unidades. Estas son las acciones más numerosas de entre todas las operaciones militares, porque son aquellas que ocurren en la escala inferior, de compañía, pelotones, batallones, que se encuentran entre sí en camino a cumplir un objetivo táctico. Por dar un ejemplo, si una unidad es ordenada a capturar un puente y en el transcurso se ve emboscada o se enfrenta a un defensor para ganar o quizás perder el puente, se le considera un enfrentamiento. Segundo, la batalla de Kursk fue una operación militar compuesta de varios enfrentamientos separados, que al unirse por el contexto y el objetivo se conocen como la batalla de Kursk. Tercero, la batalla propiamente tal. Si el enfrentamiento puede estar limitado en fuerzas y sin resultados decisivos, también puede ser llamado escaramuza. La batalla está bien definida en duración, área y fuerzas. Por lo tanto, una batalla nunca se define como tal hasta que se termina o queda claro el resultado. Generalmente la palabra batalla se usa para un montón de cosas que, en un sentido más académico, no lo son. Pero eso es porque su uso tiene orígenes muy antiguos, y a lo largo que ha evolucionado la ciencia militar, también evolucionan los conceptos. Lo que es bien definido es que la batalla siempre llega a un punto final. Una victoria en batalla se logra cuando uno de los bandos abandona la misión y se rinde o es aniquilado. Hasta el siglo XIX, la mayoría de las batallas eran de corta duración. Muchas duraban apenas un día, como la batalla de Gettysburgo, con algunos casos excepcionales que duraban quizás hasta tres días. Esto no era ninguna coincidencia porque la duración era limitada por la dificultad logística de suministrar ejércitos, pero con la mejora de la tecnología y evolución de nuevas formas de guerra, las batallas crecieron en duración a días y semanas, o hasta meses. Un ejemplo reciente, la batalla de Bajmut. Las batallas son multitudes de combates individuales, escaramuzas, enfrentamientos, todos juntos con la meta común de lograr el objetivo táctico. Pero como mencioné, no se conoce algo como batalla en la definición moderna, sino hasta el final. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los infantes que saltaron de sus trincheras el 1 de julio de 1916 en el SOM, no sabían que esta batalla iba a durar cinco meses. Y dentro de esos cinco meses hubieron muchos enfrentamientos, mientras que los infantes británicos en la batalla de Waterloo esperaban tener que pelear de nuevo el día siguiente. Y es ahí donde podemos ser un poco más específicos con el tipo de batalla. Una batalla campal solía ser un encuentro programado entre ambos bandos, muy común en la antigüedad. Una batalla de encuentro es una donde los bandos opuestos colisionan en el campo sin haber preparado un ataque o defensa. Una batalla de desgaste busca infligir pérdidas al enemigo que son insostenibles comparadas a las pérdidas propias. No necesariamente de mismo valor numérico, sino que en la pérdida de la voluntad o el poder de combate. Una batalla de brecha que busca perforar la defensa enemiga exponiendo los flancos vulnerables. Una batalla de embolsamiento, pueden haber varias palabras para eso, en donde se busca rodear al enemigo y colocarlo en un bolsillo. Una batalla de aniquilación, que es en donde el bando derrotado es completamente aniquilado. Las batallas suelen ser híbridos entre estos diferentes tipos, porque una operación quizás significa hacer una brecha, rodear y aniquilar. Así como el enfrentamiento es una parte de una batalla, la batalla es parte de una campaña. La campaña militar describe una operación de larga duración y de gran escala, envisionado en un plan estratégico, que incorpora una serie de batallas interrelacionadas que forman parte del conflicto general. Por lo tanto, para simplificar su definición, una campaña es aquel espacio físico y temporal donde se unen una serie de batallas u operaciones de combate, con el propósito de lograr una resolución militar o un conflicto u meta estratégica. El éxito de una campaña militar se evalúa basado en el grado de logro de la meta planificada, lo que se relaciona directamente con el concepto de moral y de la voluntad política, que son determinantes en el éxito de una guerra. Para finalizar, el teatro, que describe una operación militar en una escala usualmente a escala continental, con un área de operaciones que representa el compromiso nacional a un conflicto. La Operación Barbarosa, por ejemplo, es el nombre que se le dio a la invasión de la Unión Soviética, que tuvo metas más allá de lo militar, con un impacto económico y político. Y con eso doy por terminado este video, porque cuando pedí ejemplos para realizar análisis tácticos, me mandaron varias cositas y entre esas ideas, bueno, algunas son batallas, otras son enfrentamientos, me di cuenta de la diferencia de algunas de esas cosas y se me ocurrió hacer este video, que no mucha gente realmente enseña así casual, ¿ya? Y va a servir para los futuros videos. Y espero que igual les sirva para añadir un poco más de conocimiento, especialmente los que no sabían. Y con eso, nos veremos en el próximo video.